Hola a todos, estoy por aquí nuevamente para hablaros de productos terminados concretamente los productos terminados del mes de septiembre el tiempo va que vuela aprovechando que he estado grabando un videito que lo tendréis próximamente en el canal y se trata de la prueba de una base nueva que ya os contaré pues nada digo, ya que estoy liada, vamos y continuamos grabando así que nada, si tenéis interés en saber qué productos he terminado y mi opinión sobre ellos quedaros y seguid viendo este vídeo bueno, si escucháis de fondo algún ruido es que estoy preparando la comida pero bueno, el caso, hay que estar aquí un poco polivalente vamos a comenzar y os cuento que tengo ya seleccionados los productos en categorías y tenemos cositas de cabello, de cuerpo, de rostro, algún random y alguna cosilla de maquillaje así que nada, comenzamos como siempre por el cabello y tengo tanto un shampoo como una mascarilla el shampoo, si no tuviera otros más favoritos que me gustan bastante más repetiría con él porque bueno ni fu ni fa ha estado bastante bien, la verdad no me ha resecado el cabello, me lo ha limpiado bien así que genial se trata de este de la gama Fructis es el Nutri Rizos Contouring que es un shampoo fortificante contiene pectina de fruta y aceite de pistacho es para cabello rizado y ondulado nos promete tener los rizos más nutridos, definidos y elásticos sí que es cierto que me definía bastante pero en cuanto a hidratación no he notado nada así que como os digo es un sí pero no ¿vale? si no tuviera otro y me pillara mano pues lo cogería así que este por aquí pasamos a una mascarilla que es de estas de 3 segundos ¿vale? que te la aplica y no hace falta dejarla terminar de actuar se trata de esta de L'Oreal la Dream Long del Vive y es mascarilla instantánea y nos dice que es para cabello largo o dañado y que se aclara inmediatamente o sea la aplicamos esperamos un segundo o dos y nos la retiramos tengo que decir que me ha gustado bastante que para ser así un poco express la verdad es que no ha estado nada mal y sí que he notado hidratación o al menos me ayudaba simplemente a desenredar y me aportaba ese extra así que esta sí que me ha gustado dice que reconstrucción intensiva con aclarado inmediato y sin apelmazar aplica en el pelo húmedo de medios a puntas después del champú aclarar inmediatamente es de uso diario no como las otras que nos dicen que son 3 veces en semana de 2 a 3 veces en semana esta no no necesitamos la podemos poner todos los días que no hay problema y es cierto que no apelmaza para nada yo la utilizo incluso en la raíz a mi no me crea mayor problema ya sabéis que mi pelo es seco de raíz a punta así que de verdad me ha gustado bastante y pues sí que repetiría con ella pasamos a rostro y el rostro vamos a empezar por venga por este contorno de ojos que tengo por aquí es de la línea Eco Beauty de Oriflame y bueno para por las mañanas no está nada mal sí que es cierto que no hidrata profundamente sino que es bastante ligerito es tipo crema no tipo gel y pues ilumina la zona y la deja pues acondicionada si nos tenemos que maquillar y eso al momento se absorbe bastante rápido y pues sí que me ha gustado dice que es smoothing and brightening es decir que hidrata y a la vez ilumina y sí que ha cumplido su función así que lo recomiendo pero ya os digo si sois de tener la ojera muy seca este no os va a hacer nada pasamos a protección facial a protección 30 en este caso es de la línea Optimals y es el Multiprotección Urban UVDI Shiel SPF 30 es este botecito de aquí de Optimals que me ha gustado en el sentido de que ayuda a que la base se... se me ha caído ¿vale? pero bueno no pasa nada ahora después lo cojo como os decía ayuda a que la base se selle mejor y dure más tiempo y de hecho la marca Orifler nos dice que lo podemos poner como prebase de todas formas el factor solar siempre lo ponemos como último paso justo antes de maquillarnos en caso de que vayamos a hacerlo entonces pues no hay problema alguno lo que no me ha gustado es que era bastante untuoso y costaba de absorberse pero la verdad es que pues no sé mediaban un poco pero no tengo claro que lo volviera a repetir aparte ya no está a la venta ahora hay otro en su lugar también de Optimals y con otra característica así que de momento pues no se puede conseguir pasamos a otro producto y vamos por tónicos en este caso bueno en este caso es un hidrolato es el hidrolato y agua de aciano ¿vale? dice hidrolato de aciano bio nos lo presentan para aliviar y reparar los ojos cansados hinchados e irritados tiene propiedades antiinflamatorias antioxidantes y calmantes gracias a las antocianinas que contiene es un buen antiinflamatorio para bolsa y ojera la verdad es que es muy completo y yo lo he utilizado ya os digo como tónico básicamente para después de la limpieza y antes del tratamiento y yo los hidrolatos me encantan y lo uso de esa manera o incluso para refrescar la piel en un caso de extremo calor ¿no? por ejemplo en verano o los meto en el frigorífico y luego me los pongo conforme van pasando las horas a lo largo del día así pues consigo que la piel esté fresca y y no se recargue de tanto calor la verdad es que me ha gustado bastante yo no tengo mayor problema en la ojera así que no puedo decir si me ha desinflamado o no yo lo utilizaba por las noches y bueno pues ya os digo no os puedo decir si es antiinflamatorio o no pero el caso es que era fresquito y nos tonificaba la piel refrescaba así que muy bien así que lo repetiré este concretamente lo cogí en jabonarium ¿vale? la web que abajo la dejaré jabonarium.com si no recuerdo mal más cositas vamos con un desmaquillante de rostro que no me ha gustado nada no lo recomiendo es bastante caro y su formato normal sale por unos treinta no cuarenta y tantos euros cincuenta yo tengo la mini talla se trata del desmaquillante en bálsamo de Elemis y es el Pro Collagen Cleansing Balm no lo recomiendo porque para mí tiene un aroma muy fuerte a planta huele muy fuerte como a lavanda y otro tipo de hierbas ¿vale? y sobre todo cuando te lo pones en la zona de la nariz y lo estás masajeando como lo tienes que tener un rato para masajear y que deshaga lo que es los productos de maquillaje y eso me ha resultado un tanto molesto así que por eso no lo recomiendo me ha durado bastante teniendo en cuenta que me maquillo prácticamente a diario pero no me ha sentado demasiado bien en la piel los primeros días que lo utilicé me fue estupendamente no noté que me salieran granitos ni nada pero cuando lo empecé a utilizar más seguido así cada día pues si que me irritaba la piel y terminaban saliéndome granitos ya no sé si es por el perfume que me haya sentado mal o no sé pero la verdad es que no lo volveré a repetir tanto por el precio como por el aroma como el resultado en mi piel pero bueno tengo entendido que hay otros con otros ingredientes y de otro de otro tipo así que lo mismo si quiero volver a probar pues me cogería alguno de esos proseguimos con una cremita vale que me ha gustado pero no me ha encantado se trata de una de caudalí que me hicieron llegar por un proyecto vale que así de probadora y eso y esta es la binosol hidra es un gel tipo agua blanco vale pero es tipo gel y la verdad es que se absorbe relativamente rápido pero no sé no me ha terminado de convencer además el aroma también me resultaba un poco fuertecillo aunque más leve digamos que el bálsamo que os he enseñado anteriormente pero bueno lo que ha sido la crema me ha ido bien y pues sí que me cogería la talla grande vale como veis está totalmente gastado la mini talla esta ha dado para mes y medio cosa así y bueno pues me la aplicaba primero por las mañanas pero como se me terminó la cremita de por las noches la cambié vale y estoy utilizando otra de día con factor de protección y esta la pasea por las noches porque no tiene factor de protección nos promete que nos va a hidratar la piel y contiene agua de uva la verdad es que está muy bien no deja la piel pesada se absorbe bien aunque es un tubosillo vale a pesar de ser tipo gel es un tubosillo y está recomendada para pieles normales mixtas si no recuerdo mal más o menos vale más cositas de rostro pasamos a esta mascarilla vale que es la overnight mask es la intense skin reshark y es una mascarilla de acción nocturna con ácido hialurónico y manteca de cupo azul creo que se llamaba o algo de eso es una mascarilla que la recomiendo muchísimo y que por supuesto más adelante me haré con otro botecito de hecho tenía uno por aquí en casa pero lo terminé vendiendo porque me lo pidieron y bueno me lo iba a quedar para mi pero no fue posible pero de verdad que me gusta mucho te la pones por la noche en lugar de tu crema yo la solía utilizar los domingos que es cuando yo me hago así una rutina más intensiva más profunda huele super bien el aroma me encanta creo que la he recomendado ya en varias ocasiones por instagram y es que de verdad funciona muy bien es tipo cremosa te la aplicas como si fuera tu crema normal de noche la dejas actuar toda la noche y al día siguiente te lavas el rostro y notas la piel muy descansada muy luminosa hidratada la verdad es que me encanta y por supuesto os la recomiendo y la repetiré de esa mascarilla acción nocturna pasamos a un esfoliante o mascarilla esfoliante de Iverrocher vale que esta de aquí me vino en un calendario de adviento y es la Gommage Granité Eclat contiene granulitos pequeños es tipo crema vale tiene base en crema con el gránulo y te la aplica la verdad y la verdad es que es bastante gustosita te deja la piel muy fina muy lisita y pues si que me ha gustado además no irrita para nada y me ha durado pese a que el envase no es muy grande me ha durado bastante bastante casi todo el verano he estado con ella y la verdad es que me ha funcionado genial y ya pasamos a tres monodosis por así decirlo de mascarilla vale estas tres son las que he gastado en esta en este mes estas tres más esta de aquí vale o sea que serían en total cuatro hoy estoy que se me cae todo bueno vamos a empezar por esta de aquí que es la Summer Mask es una mascarilla refrescante y a la vez te hidrata un poquito con sandía y agua glacial la verdad es que refrescaba y si la metía en la nevera vamos estupendamente para cuando venía de la playa o por la noche si querías darle un chute de agua o de hidratación a la piel y refrescarla pues muy bien así que recomendada aunque creo que era edición limitada y ya no se puede conseguir al menos yo no la he visto en Mercadona pasamos a las tipo sobrecitos esta es limpiadora es limpiadora y reductora de poros es de dermofarmacia vivir si no recuerdo mal os dejaré abajo el enlace y me ha encantado además es baratita me dejaba la piel muy lisita es cierto que los poros a lo mejor te los afinaba un poquito y contiene carbón activo es clarificante contiene un 1% de carbón activo 3,5% de micropartículas esfoliantes y un 4% de óxido de zinc la verdad es que es una mascarilla muy completa que deja la piel suavita lisita y muy fina la verdad es que sí que me ha gustado un montón luego tenemos esta de aquí que me sorprendió mucho la textura es como una especie de gel que te lo aplica en la piel en una capa muy fina contenía microperlas y no es de las típicas que tienen purpurina sino son era una base dorada y tenía un shimmer no que te dejara el shimmer sino que la fórmula era así como brillantita pero no de shimmer de hecho la compartí en instagram la mascarilla era preciosa la verdad es tipo peel off que te retiras cuando se seca y la verdad es que me gustó mucho hace efecto lifting hidrata la piel a pesar de ser peel off como lo oís vale y me gustó mucho porque dejó una piel luminosa y resplandeciente así que la recomiendo también un montón y también es de dermofarmacia vivir y de la línea que tienen que se llama polka voy a coger la que se me ha caído y os cuento es así por aquí esta de aquí se llama instant pudre y es una mascarilla anti edad reestructurante es tipo polvo es decir tú tienes que ponerla en un bol ponerle la fase acuosa en este caso yo le puse agua mineral y es de cacao y es pirulina se supone que tú te la pones la dejas secar y luego te la retiras cuesta de retirar pero no me ha disgustado para nada la verdad es que está bastante bien tengo entendido que la otra el otro tipo que venía no ha sido muy acertado pero esta concretamente la verdad es que a mí me ha gustado bastante de hecho aquí os pone las instrucciones esta me vino en una yo soy Venus si no recuerdo mal y es de cosmética bio la verdad es que está muy bien y la mascarilla huele cuando la hecha el agua huele súper bien tienes que echarle agua un tanto templada ¿vale? un agua tibia vale pasamos a productos corporales pero antes os voy a hablar de esta pasta de dientes que es la Oral-B Pro-Expert 24 horas de protección y limpieza profunda es una pasta de dientes que me gusta que la he repetido en varias ocasiones ahora mismo no la he vuelto a repetir porque quería probar una de Mercadona pero la verdad es que limpia muy bien deja el aliento fresco te ayuda un poquito también a blanquear mantener blanco el esmalte y bueno me gusta dice caries encías placas sensibilidad sarro blanqueamiento y aliento y esmalte así que es un todo en uno digamos la verdad es que me gusta y no tiene un sabor intenso a menta que es lo que me echa a veces para detrás de algunas pastas de dientes así que de verdad esta pues sí que la recomiendo bastante la he repetido ya como os decía en algunas ocasiones pasamos a productos corporales como os decía y vamos a empezar por un gel que no lo he utilizado como tal sino como jabón líquido para manos lo tengo no lo he terminado todavía al 100% he ido reponiéndolo conforme pasaba el tiempo porque como veis es un envase súper grande no me ha gustado del todo el aroma porque como podéis ver por ahí pone alohamonoi y es más bien tropical diría yo porque huele a piña y coco tal cual piña y coco yo el monoi no se lo noto por ningún lado es de abón y es de los típicos bubble bath es decir burbujas de baño tiene un litro ¿vale? está súper bien si os gusta el aroma a piña y coco que a mí me gusta la verdad el olor huele muy bien sobre todo para verano pero no me huele a flor de tiare y yo pues lo cogí pensando en ese aroma pero la verdad es que no ha estado mal es un gel bastante apañado muy grande y pues me gusta aunque no creo que me vuelva a caer con él pasamos a cremitas corporales y tengo estas dos de aquí una es mía y otra la tojavi es suya de estas que que le compré en Maquillalia esta es de Yaya y ya os digo es de la gama Men y ligerita ¿vale? no hidrata demasiado pero tampoco está mal no está mal es es una body lotion o sea que es ligera no viene a ser una body cream ni una manteca ni nada de eso es formato líquido por así decirlo loción que no recarga la piel ni nada de eso y luego por otro lado tenemos esta que también es bastante ligera pero ya sí es una dice loción corporal pero yo la veía más como crema sí que es ligera se absorbía bastante bien y rápido al momento te podías vestir huele genial tengo la colonia y me encanta porque a mí me huele como a fresca sandía no sé es muy refrescante y la utilizo por las noches antes de irme a la cama la verdad es que me gusta un montón la crema me la bebí la utilicé y en dos semanas la finiquité y la verdad es que me gusta mucho contiene 100ml y esta la tienen normalmente en el lineal fijo de Mercadona es la 960 woman y bueno pues genial es una leche corporal perfumada que hidrata y suaviza la piel totalmente de acuerdo así que genial me la regalaron una navidad creo que fue y genial pasamos a protección corporal esta no me ha gustado no la volveré a coger es de Bavaria y es un spray tipo crema te la tienes que terminar de esparcir con la mano eso es lo que no me ha gustado me gusta la tipo como la de Lidl que viene así en formato acuoso aunque sea más tipo aceite pero es más ligera y te la puedes poner más fácilmente esta pues te cuesta de extender y pues no me ha hecho gracia es para piel sensible tiene un 50% de o sea un 50% de SPF y pues no está mal la verdad pero no la recomiendo por eso porque es difícil de utilizar pasamos a un gel íntimo este es muy normalito muy básico es de instituto español es para uso diario y pues no tiene gran cosa no es como otros que a lo mejor tiene ácido láctico y tal y cual no este es bastante normalito así que bueno para para un eso sí tarda bastante en gastarse cunde un montón no sé si me todo el verano lo he tenido utilizando pero ya os digo que de momento no voy a repetir con él porque prefiero otros con ácido láctico y que tengan algunos gente más vamos a ir aligerando la cosa que ya se ha parado la cámara porque hemos llegado a los 20 minutos bueno como decía vamos con estos estos calcetines hidratantes para pies de la marca Bunte los cogí en supermercados día y me han gustado muchísimo dejan los pies suavecitos no son los típicos exfoliantes vale que te pelan los pies nada que ver los exfoliantes también los utilicé y ya os lo enseñé en otros productos terminados pero concretamente este es un calcetín ultra hidratante para pies de la línea Perfect Fit es un tratamiento específico para pies secos con dureza y agrietado y ya os digo que funciona a las mil maravillas te lo pones te lo dejas actuar hora y media y se quedan los pies nuevos nuevos así que repetiré con él sale por unos 5 euros aproximadamente y super bien me han gustado pasamos a un desodorante este es el Billy el de toda la vida el sensitive sin perfume con seda hipoalergénico y nos promete eficacia y cuidado y una protección de 48 horas yo me lo pongo todos los días no dejo 48 horas de espacio y me ha gustado bastante porque no me no me irrita la zona me la cuida vale es tipo cremita así que es cierto que tarda un poquito en absorberse el producto por lo que tiene en la axila un tanto húmeda una franja corta de tiempo pero bueno me ha gustado bastante me ha protegido bien y lo bueno es que no tiene perfume por lo tanto no se combina con tu colonia o perfume que utilices en ese momento así que genial me ha gustado y por supuesto repetiré con él más cositas este es el de baño en concreto bueno baño de burbuja mejor dicho es el Festive Wonderland de Candy Apple es decir de manzana caramelizada de las típicas de la feria huele tal que así huele súper bien me encanta yo lo utilizo para darme baño relajante y se lo pongo al agua es cierto que el envase es pequeño y no hace mucha espuma pero la suficiente para darte un baño gustosito no lo utilizo asiduamente es decir me hago un baño cada cada 15 días o un mes depende vale pero que sí que me ha gustado y con este tipo de productos repito mucho y cada navidad que van sacando nuevos cojo el que en ese momento haya salido porque normalmente son top top más cositas bueno ya que estamos con baños relajantes vamos con una bomba de baño que por fin la he utilizado os enseñé la que gastó mi madre pero esta la he gastado yo me encanta el aroma tan sutil que tiene muy fresco pero a la vez elegante no sé me ha gustado un montón es la blissful aura y es una bomba de baño era en color morado y blanco y está vamos estupendamente para acondicionar el ambiente del baño y eso muy bien me ha gustado mucho se llama Cristology también y contiene 75 gramos tengo pendiente porque ya lo tengo grabado subiros como hago yo mi baño relajante así esa experiencia y ya os digo lo tengo grabado porque el último que hice lo grabé para que veáis como lo hago que cositas utilizo productos etc y ya os digo que lo subiré próximamente tengo un par de vídeos grabados también ahí en la recámara y ya venga vamos con los cuatro últimos productos concretamente os hablo de esta cremita esto si es una crema si hay que extenderla es la body cream de angel slash lesser o como se diga no sé como se pronuncia tengo que decir que huele vamos veis el bote que trae 100 ml es de cristal vale es de cristal me gustó muchísimo me ha encantado porque te la ponías por la noche antes de acostarte tras la ducha te relaja tiene un aroma súper rico así como cítrico como a limón no sé es que huele huele súper bien y ese aroma cuando te acuestas continuamos que se había cortado se había recalentado la cámara y os estaba hablando y diciendo que tiene un aroma muy cítrico como a limón que me flipa además dejaba la piel súper lisita como de hidratación vamos hidratada así suavita la verdad es que me ha encantado y no sé lo que costará lo visualizaré y veré si me la compro o no pero tiene que ser carilla para lo que me ha durado no sé si me compensará pero bueno la verdad es que sí que repetiría con ella me ha encantado de verdad pasamos a dos cositas random que en este caso son estos dos ambientadores de varillas dos micados los dos son de mercadona uno en el formato antiguo y otro en el formato nuevo este es el de frambuesa en el formato antiguo que como sabéis era así cuadrado en plástico las varillas las he tirado así que bueno os enseño lo que viene siendo el componente y me gusta mucho me gusta el aroma dulce y es que huele genial este me encanta además tiene una duración muy buena yo normalmente le meto unas 4 o 5 varillas vale porque suelo tenerlo en el baño que no es una estancia muy grande y con eso me funciona super bien me dura sobre un mes o cosas así así que lo recomiendo muchísimo y ahora no lo podéis encontrar en este formato pero sí en este este concretamente es el tropical el que sacaron en verano pero lo que viene siendo el frasco es el que se ha quedado ahora mismo el que tenemos en el lineal fijo entre comillas vale de ambientadores lo que pasa es que el de frambuesa lo encontraréis en este formato en el de cristal y este también me gusta mucho porque es un aroma muy veraniego así como a coco muy tropical muy a piña y coco y me gusta mucho la verdad esta creo que es la segunda el segundo frasco que pongo también pongo sobre los 5 las 5 varas vale para para que el aroma perdure y eso y sea así más o menos intenso este lo tengo en el otro baño así que ya os digo que tampoco es una estancia muy grande y me gusta porque me dura pues un mes y medio o un mes cosa así y bueno ahora mismo tengo otro puesto en este formato que llevo con él todo el mes pasado y lo que llevamos de este mes y sigue funcionando perfectamente huele y y todavía le queda pues un poco menos de la mitad así que la verdad que funcionan muy bien no son caros para nada salen por los 3 euros 2,90 y algo y o 2,70 no sé por ahí andará y la verdad es que muy bien yo os lo recomiendo muchísimo y ya para finalizar os enseño el producto de maquillaje que he terminado que concretamente es una base de maquillaje se trata de la infalible fresh wear 24 horas de l'oreal es una base que me encanta y que para verano la uso a diario concretamente mi tono de verano es el 120 vainilla vale no sé si ahí lo podéis ver me queda clavado en verano o sea que fijaros el tono que tengo en invierno y en verano subo como uno o dos tonos aproximadamente me gusta porque tiene muy buena cobertura no alta pero si media cubre muy bien las imperfecciones perdura a pesar del sudor es decir es resistente al sudor es waterproof y me encanta la verdad es que sí me encanta no sé si os he hecho reseña pero pronto la tendréis por el canal porque le queda un poquito que es lo que voy a utilizar para haceros la reseña por eso todavía no la voy a tirar pero ya quería enseñarosla en productos terminados para que supierais pues que me encanta y que la quiero la voy a reponer seguro porque es una base de cabecera que tengo que tener en mi colección así que nada estos serían mis productos terminados ha sido larguito porque hay muchísimos he gastado muchas cosas en septiembre espero que no os resulte pesado y ya me contaréis abajo en comentarios que os ha parecido si coincidimos en algunos productos o no así que un besazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo chao chao